Hola que tal amigos de Life in Beats yo soy Hamemir y el día de hoy tenemos la Slate 6 Voice Tab una phablet de hp que es dual sim tiene una pantalla de 6 pulgadas y tiene 4 núcleos en la parte de procesador así como un gigabyte de ram y entonces vamos a darle una revisada a esta phablet vamos allá con el unboxing esta es la segunda phablet que tenemos ante las cámaras de reseña de Life in Beats esta vez nos toca revisar la phablet de hp las Slate 6 Voice Tab la cual parece ser muy interesante muy buena sobre todo por la pantalla que nos dijeron los de hp que es muy muy buena y sobre todo también un precio bastante bastante barato que nos dijeron que estaría en 4 mil pesos nos dijeron que estaría en 3 mil 999 pero pues ya sabemos que son 4 mil pesos entonces vamos allá con el unboxing ya tenemos ahí la phablet de inmediato nada más abriendo la caja vamos a dejarlo por un lado por mientras si quieren vean lo rápido del tamaño que es y ahorita nos regresamos a hablar más de él vamos a ver qué más nos tiene de sorpresas en la caja adentro dentro de la caja nos encontramos los típicos cables usb a mini usb un cargador usb con los conectores retráctiles muy padre que más tenemos por acá los instructivos y nada más eso es todo lo que tenemos en cuanto a la caja o el contenido de la caja vamos a ver un poquito más de lo que es la slate 6 voice tab como podrán ver ya tenemos aquí la slate 6 voice tab vamos a quitarle el plástico de protección de hecho por aquí si pueden ver las especificaciones que tenemos es una pantalla de 6 pulgadas como les había dicho hd ips de 1280 x 720 también como les había comentado tiene una dual sim lo que quiere decir es que podemos meterle dos sims por ejemplo si queremos meterle una sim de telcel o una sim de usacel para poner un ejemplo pues lo podemos hacer o por ejemplo si tenemos el teléfono celular del trabajo o de la oficina y queremos tener los dos teléfonos en un solo equipo pues lo podemos hacer sin ningún problema también como les decía tenemos un procesador de cuatro núcleos y una memoria interna de 16 gb así como una memoria ram de 1 gb vamos a quitarle esa pegatina de la pantalla ya la dejamos por un lado como verán es bastante grande vean el tamaño comparado con el de mi mano como les decía tenía una pantalla de 6 pulgadas bastante bastante bonito casi no tenemos bordes lo cual lo hace muy bueno ya que ocupa la mayor parte de nuestro dispositivo la pantalla tenemos algo muy interesante que me gustó que es que tenemos las bocinas en la parte de arriba y las bocinas en la parte de abajo algo que no no me gusta nada más por tocarlo es que todo está hecho de plástico pero pues no nos podíamos esperar algo más debido a su precio tan bajo que es nada más de cuatro mil pesos por una pantalla de 6 pulgadas por un giga de ram y 16 gb de almacenamiento interno y aparte de su procesador de cuatro núcleos por cuatro mil pesos es bastante bastante poquito me gusta bastante tiene una cámara bastante grande que se supone que es de 5 megapíxeles también tenemos un flash por ahí la entrada de los audífonos por acá tenemos también la entrada para el cargador de este lado tenemos el encendido por acá abajo tenemos una pestañita para poder abrir la parte de atrás tenemos los botones de volumen y nada más vamos a abrir la parte de atrás para ver lo que nos decían de las dual sim la tapa trasera sale con mucha facilidad pero como les decía como es puro plástico se siente como si se fuera romper no me gusta definitivamente por acá tenemos la entrada de una micro sim y acá la entrada de una sim normal ahí tenemos las dual sim y acá tenemos la entrada para la tarjeta de memoria con la que podemos extender la memoria interna que es de 16 la podemos extender hasta 32 gigas en cuanto a la pila nos encontramos con una pila de 3000 miliamperes lo cual se supondría que nos debería de dar una vida útil para el celular durante 12 horas sin necesidad de recarga y si no lo estamos usando y está en modo standby nos puede servir durante tres días es bastante grande la pila ocupa casi toda la parte de atrás del celular pero pues para hacer de 3000 miliamperes pues está bastante bien esperemos que si nos dure lo suficiente eso es todo de la parte del unboxing del slate 6 boysta esperen más adelante la reseña escrita de la cual hablaremos ya cómo nos pareció completamente el fablet y las impresiones las fotos y todo lo relacionado a este equipo muchas gracias por ver el vídeo si les gustó déjenos su manita arriba en la parte de abajo si no les gustó díganos por qué que podríamos arreglar en la parte de comentarios se los agradeceríamos mucho nos vemos adiós en la parte de abajo si no les gustó baby